Tras la celebración del Festival Vallenato, que se vio opacada luego de cobrar la vida de un barranqueño que al parecer residía allí, aseguran familiares en una casa de la abuela materna hace más de un año. El joven fue identificado como Jason Andrés Flores, de 24 años de edad, quien falleció por inmersión en el río Guatapurí luego de la celebración de dicho festival. Según primeras versiones, el joven disfrutaba tranquilo, pero en dado momento se habría sumergido en dichas aguas y horas después fue encontrado su cuerpo río abajo por el personal del ejército colombiano. Hasta el momento, las autoridades, entidades competentes y familiares se encuentran realizando las respectivas investigaciones de este hecho, que enluta a una familia barranqueña en dicha festividad. El joven deja huérfana a una menor de cuatro meses.